Muy bien, en mi segunda pregunta, presidente, Pemex se recibió totalmente quebrado en malas condiciones con tomas clandestinas, accidentes y derramas de crudos y hasta en vías de desaparecer por la famosa reforma estructurales. A concluir su sexenio, ¿cómo va a entregar Pemex? Y en su opinión, ¿qué debe hacer el próximo gobierno para impulsar la paraestatal? Lo importante es que se invirtió para explorar nuevos campos petroleros y tuvimos la suerte de que se encontró petróleo. Hay una reserva de petróleo que nos permite contar con este de hidrocarburo hasta por 25, 30 años de reservas probadas. Es decir, no tenemos problema de que no se cuente con el petróleo. Hay quienes sostienen y a mí me gustaría mucho de que ya no se usara el petróleo, que no se usaran estos recursos fósiles, recursos no renovables y que se usaran más energías limpias. Y se está en ese proceso, pero va a llevar tiempo. No va a ser así como se piensa de la noche a la mañana. Entonces, cuando menos nosotros tenemos garantizado petróleo hasta el momento de la transición energética. Y eso es un aporte de nuestro gobierno, porque no se invertía en exploración. Tan es así que todo lo que hemos extraído de petróleo ha sido compensado. Es decir, con las nuevas exploraciones mantenemos las mismas reservas que cuando llegamos y hasta más. Y hemos actuado con prudencia para no extraer más petróleo del que se necesita para cuidar el petróleo. Y es una herencia para las nuevas generaciones que se debe cuidar. Eso yo creo que fue un avance. Otro avance es la eficiencia en el manejo de Pemex. Porque antes, no sólo por la eficiencia, no por la falta de eficiencia, sino por la corrupción, que no se invertía mucho en donde no hay petróleo o donde cuesta mucho extraer el petróleo. Porque no les importaba extraer el petróleo, sino les importaba entregar los contratos a empresas particulares, sobre todo extranjeras, y eran buenos negocios para las compañías petroleras y malos negocios para la hacienda pública. Cuando llegamos, nos encontramos que casi la mitad del presupuesto de Pemex en los últimos 20 años se dedicaba al norte y a las aguas profundas, donde no hay petróleo o cuesta más sacar el petróleo. Mientras el petróleo, como todos sabemos, pues está en el sur, sureste, en tierra y en aguas someras, no profundas. Y ahí nos invertía. Entonces, cambiamos eso por completo. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora nos cuesta menos extraer el petróleo que lo que costaba antes. Si antes costaba extraer el petróleo 15 dólares por barril, ahora nos está costando 8 dólares extraer un barril de petróleo, que se vende en 60 dólares. Entonces, hay más eficiencia porque no hay corrupción y porque se fortalece a Pemex. También ayudó mucho a acabar con la corrupción, todo eso ha ayudado. Y el resultado, pues es que paramos la crisis en la producción petrolera, en la extracción de petróleo. ¿Por qué no pones la gráfica sobre extracción de petróleo? Para que vean cómo iba. Ya estábamos comprando petróleo crudo para las refinerías. Ya se había llegado a ese extremo. Si hubiesen mantenido la misma política, estaríamos comprando petróleo crudo. Porque van a ver la tendencia. Miren cómo iba. Esto es 2004. 3 millones 343. Esto se debe porque aquí, unos años antes, empezaron a intervenir pozos en Cantarell para extraerles todo, inyectar nitrógeno para darle presión a los pozos y sacar todo el petróleo. Entonces, se llegó a esta cantidad, que es récord. 3 millones 383. Nada más que con lo que hicieron con esa intervención, le quitaron toda la presión natural a los pozos. Hubo una explotación irracional y el Cantarell, que nos pudo haber durado más tiempo, lo agotaron. Cuando estamos hablando de 3 millones 383, nada más del campo Cantarell, eran como 2 millones 500 mil. Y ahora Cantarell, lo que produce son 150 mil barriles diarios. Pero miren, este es Fox. Ya al final empieza a caer, ya este es Calderón, hasta acá. Y aquí empieza Peña. Y aquí nos dejaron a nosotros. y lo tenemos. Pero esta era la tendencia. Estos son 15 años consecutivos de caída. y nos costó levantar. Entonces, también le voy a pedir al director de Pemex que venga a exponerles, porque Pemex tiene menos deuda de cuando llegamos al gobierno. Y sí, le hemos ayudado, porque pagaban de derecho a Hacienda 65% y este año del 24 van a pagar 30. Porque es una empresa estratégica, es una empresa que tenemos que cuidar los mexicanos. Y lo que querían era destruirla, igual que la Comisión Federal de Electricidad. Destruirlas. Tenemos garantizado petróleo. Precisamente ayer se llevó a cabo una operación que es muy importante para México. Cuando se licitaron los bloques con la reforma energética para la explotación del petróleo, se entregaron 110 contratos. Y se habló de que con esa reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, íbamos a tener tener producciones equivalentes a los 3 millones de barriles diarios. Si ustedes revisan los considerandos de las leyes que se aprobaron cuando la reforma energética, ahí se establece. Todo eso fue un fracaso rotundo. se dieron los 110 contratos y sólo tres empresas invirtieron. Esto es Pemex solo y de las empresas particulares deben de estar produciendo como 40 mil barriles diarios. O sea, todo el escándalo de la reforma energética se reduce a eso, a 40 mil barriles adicionales. Nada. nosotros hicimos el compromiso de que no íbamos a modificar los convenios que los íbamos a respetar porque afortunadamente el pueblo de México tomó la decisión de que se llevara a cabo un cambio y no les dio tiempo de seguir destruyendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad porque sí se esmeraron en el caso de Pemex acabaron con la industria petroquímica la dejaron convertida en chatarra y era una industria que era de las mejores del mundo y en el caso de la refinería imagínense en 40 años no hicieron una nueva refinería y las 6 que dejaron también convertidas en chatarra ya estaban vendiendo partes de las refinerías pero ahí sí llegamos y ya se levantó la refinación porque pues hicimos una nueva refinería la verdad estamos haciendo tres porque estamos haciendo una adicional una planta coquizadora en Tula con una inversión de alrededor de 3 mil millones de dólares y estamos haciendo otra planta adicional coquizadora también en Salina Cruz con una inversión de 3 mil millones de dólares más la refinería de Dos Bocas además compramos la refinería de Deer Park en Texas y llevamos invertidos como 80 mil millones de pesos en las seis refinerías que tenían capacidad de producción cuando llegamos de 35 mil perdón 35% de su capacidad y las tenemos ya en 70% de su capacidad y las vamos a subir más porque no se les invertía nada porque el propósito era venderlas privatizar todo el sector si acaso quedarnos nada más asociados con empresas particulares en la extracción de crudo no darle valor agregado a la materia prima y comprar toda la gasolina en el extranjero todo eso es lo que estamos cambiando ya no compramos tanta gasolina en el extranjero y yo espero que para el año próximo prácticamente dejemos de comprar la gasolina que para el año no compramos la gasolina el extranjero que para el año ¡Gracias!